Seguimos en Tucumán con todo y vamos a hablar de deporte y en esta oportunidad de nuestro fútbol local porque está con nosotros Alexis López, jugador de Almirante Brown, porque el conjunto oriundo de la ciudad de Lules está muy bien en la Copa Tucumán, viene de un importante triunfo ante Trinidad y por eso vamos a hablar con el delantero. ¿Cómo estás Alexis? Un gusto. Hola, mucho gusto. Bien, contanos un poco cómo fue este último partido, triunfo 3 a 0, contundente ante Trinidad. Sí, era importante ganar, hacían falta esos 3 puntos y bueno, gracias a Dios se dio. Y bueno, ahora un duro partido de visitante nos toca, así que ojalá sea positivo. Venís convirtiendo en estas fechas bastante. ¿Cuál es la importancia para vos desde lo personal? ¿Qué confianza te da esto de poder convertir tan seguido? Y bueno, es como digo yo, entrenar día a día y lo importante, son mis compañeros porque gracias a ellos estoy convirtiendo todos los partidos y bueno, tengo que seguir igual. ¿Cuáles son las indicaciones que les da el entrenador Juan Lugo? ¿Cuál es el objetivo que buscan a la hora de preparar cada encuentro? Y él dice que juguemos tranquilos, que o sea, como él lo para al equipo, él le tiene confianza a nosotros y nosotros tenemos que reflejarlo dentro de la cancha y así venimos haciendo desde el primer partido. ¿Cuál es el objetivo que tiene para este año Almirante Brown? Vienen del año pasado quizás no llegar hasta las instancias finales. ¿Cuál es el objetivo y cómo se prepararon para esta temporada 2024? Y el objetivo es llegar a la final si es posible, pero como digo yo siempre, siempre hay que entrenar todos los días, en los partidos hay que ganarlo, nunca darse por vencido y bueno, ojalá que este año sea un gran año para Almirante Brown y bueno, eso es lo importante. ¿Qué piensas de este tipo de torneos como la Copa Tucumán que hace que jueguen en el mismo torneo justamente equipos de la primera y de la segunda categoría del fútbol local? Y bueno, eso me sorprende porque antes no pasaba eso, ahora se juegan de la primera de liga y de la B y se hacen partidos todos, así que es muy lindo porque también se quiere decir que los equipos chicos que son de la B tienen equipo y te pueden hacer un partido 2 a 2, 3 a 3 que veo resúmenes y bueno, eso me sorprende también, pero es lindo, lindo que sea así una Copa Tucumán. Y así en ese marco, ¿cómo ves en sí el nivel futbolístico? Quizás saliendo un poquito específicamente de Almirante Brown. Claro, bueno, los veo iguales porque el fútbol es así, puedes ganarlo, puedes perderlo y bueno, así que eso sorprende también a los equipos chicos que te hacen partidos y bueno, eso. Ya para ir cerrando Alexis, el próximo desafío será Central Norte. Central Norte. Bien, ¿cómo están para este partido? Y bueno, ahora, bueno, como jugamos el viernes, nos dieron descanso dos días, así que hoy día entrenamos y bueno, ya pensando en el partido, en el próximo partido que es Central Norte de visitantes, así que ojalá que sea un buen partido y bueno, ojalá se nos dé. Muchísimas gracias. Sí, sí. Úseme una pregunta. Sí, Germán. ¿Ganan plata los jugadores en Tucumán en la liga? ¿Viven de esto? ¿Pueden vivir de esto? Sí, sí, o sea, algunos sí y algunos no, porque algunos tienen su trabajo, pero eso también. Claro, depende de cada jugador y de la situación. Pero desde los clubes hacen un aporte para que puedan más o menos mantenerse, ¿verdad? Sí, eso sí. Así que la mayoría, por lo que yo sé, hay muchos jugadores que trabajan porque no... En paralelo, sí. Claro, porque no llegan con el suelo, digamos, de un club. Claro, de un club. Y vos en lo personal, ¿tenés expectativas de seguir? O sea, ¿sabes muy joven? ¿De seguir quizás? ¿Y por qué no llegar a vivir específicamente del fútbol? Sí, o sea, yo gracias a Dios vivo de fútbol. Pero sé que hay compañeros que tienen trabajo. Así que bueno, eso. Bien, muchísimas gracias Alexis por venir. Y lo mejor para lo que viene para vos y para Almirante Brown. Muchas gracias. Ahora sí, volvemos con Carla.